La Comisión Municipal de Protección Civil de Guatajiawa se reunió este día para retomar acciones de prevención de contagios de COVID-19. Una de ellas es la suspensión del servicio de mototaxis. Por todo eso, por todo ese escenario que tenemos por el momento, como Policía Nacional Civil y miembro al mismo tiempo de la Comisión Municipal de Protección Civil, se va a tomar el acuerdo este día de quizás suspender nuevamente el servicio. Vemos que muchas personas no acatan las recomendaciones que se difunden por los diversos medios de comunicación, redes sociales, y andan en la calle, muchas veces en la mayoría de los casos sin causa justificada, sin mascarillas, con niños en brazos, niños, personas menores de edad, sin luces de mascarillas, ¿verdad? Exponiéndolos, exponiéndolos a todas luces a que ellos puedan contraer este virus. Esta acción será retomada debido a que en el municipio ya hay dos casos positivos y varios sospechosos de coronavirus. Se van a retomar acá en el municipio porque ya tenemos dos casos confirmados, dos casos confirmados acá en nuestro municipio, pero que obviamente quizás esos casos confirmados no reflejan el dato real, porque tenemos conocimiento de que son muchos más casos, muchas más personas que presentan los síntomas y que obviamente según el protocolo de la unidad de salud se van a trabajar como positivos, ¿verdad? Según el protocolo que se tiene. En semanas anteriores se había habilitado la circulación de este servicio para preparar las unidades. Mototaxis de Yamabal, Sensembra y Guatagiagua tenemos registrados porque cada uno se le ha formado un expediente, 60 motos, 60 mototaxis. Y la semana que ustedes me decían fue que se les habilitó a ellos, valga la aclaración, se les habilitó para que pudieran hacer alguna especie de reparaciones y todo eso porque no estuvieron funcionando alrededor de más de tres meses. Se les habilitó para que las pudieran rotular e identificar para poder circular en la fecha que ya se había establecido, que era el 7 de julio, ¿verdad? Como bien saben que había anunciado el señor presidente. Además de Guatagiagua, esta medida también aplica para los municipios de Yamabal y Sensembra debido a que es el mismo gremio de mototaxis. Camarógrafo José Hernández, Edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemás.